Nos hablaron para venir a esta casa a arreglar un problema de plomería, un leak. Dicen que la regadera está tirando agua, que no es mucha, pero que en las noches no nos deja dormir. Entonces, por eso estamos aquí, vamos a checar qué es lo que se trata. Pues sí, hay una pequeña gota y esa es la que vamos a reparar. Son unas llaves pues ya no muy nuevas, ya tienen su tiempecito, pero aún así siguen trabajando. Vamos a ver qué es lo que les pasa. Y como ya te he dicho en otros videos, siempre, siempre, siempre recuerda una cosa, apagar tu agua. Y más si estás empezando, siempre ten en cuenta eso. Si estás empezando, pues te digo, porque yo ya me pasaron varias situaciones también así. Entonces, no tienes que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Eso es lo número uno. Cuidar siempre las propiedades que no son tuyas. Siempre ponen atención en algo que no es tuyo. Recuerda siempre antes de cortar alguna pipa o de aflojarla. Siempre ten en cuenta de que le tienes que sacar la presión a todo el sistema de agua. Porque si no lo haces, te vas a mojar. Y mira, estas son las piezas que vamos a cambiar. Voy a cambiar las dos. Como te puedes dar cuenta. Bueno, si tú ya sabes, ahí le hace falta un empaque. Tienes que ser muy cuidadoso, muy observador. Tienes que mirar bien dentro. Porque a veces se caen, se caen. Mira, ahorita te vas a poder dar cuenta que hay un pequeño tornillito ahí. Hay un pequeño tornillo y también hay un empaque. Entonces, ese empaque va alrededor. Entonces, si en ocasiones no checamos o no nos damos cuenta de que quedan partes adentro. Y lo único que tienes que hacer aquí es bien simple. Irte a cualquier tienda de, en este caso, pues de plomería. O en el Home Depot, depende de donde te encuentres. Y lo que, bueno, lo que yo hago es ir a Home Depot o cualquier tienda que esté cerca de ahí. Y llevarme la válvula viejita. Y compararla con las que están ahí. Y pues así, esa es mi forma de, pues conseguir yo las cosas, ¿no? O simplemente, pues pregunto. Si no, si definitivamente no la encuentro, no la veo, pues sí pregunto y, pues ya me dan, me dan información. Pero mira, la que más se acerca. Es, me parece esa, ya. Esa es la que más se acerca. Entonces, me traje dos. Y también me traje de una vez los empaques. Mira, esos son los empaques que van dentro. Mira, ahí está uno que ya está maltratado. Y bueno, ya los, ya los, ya los cambiamos. Y ahora sí, vamos a armar ya todo otra vez de, de, de nuevo. Siempre ten mucho cuidado con esas partes. Porque, pues sí, en ocasiones, pues, y mira como ahí también yo me, me, no puse atención. Hubiera cubierto ese, ese hueco. Porque si se me hubiera caído esa pieza. No sé qué, qué hubiera hecho, ¿no? Bueno, yo estoy usando el, el desarmador. Hay una herramienta también especial para eso. Pero bueno, yo, yo uso el desarmador. Y pues, eh, lo último es estar, estar bien seguro de apretar lo que son las manijas o los handles. Para que, para que no queden flojos, ¿no? Porque, como viste, al principio estaban flojos. Y ya echamos el, el agua a andar. Y bueno, así, así quedó ya, ya no hay ningún link. Ya no hay nada, todo quedó bien. Y lo único que me queda es que, pues, me dejes tus comentarios. Regálame un like y comparte. Y nos vemos en el siguiente video, amigo.